Música No puedo ir sufriendo jamás una copa, compré una cantina para ahogarlo a mi Dios. Música No puedo ir sufriendo jamás una copa, compré una cantina para ahogarlo a mi Dios. Música 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 Ya siento que jamás voy a olvidarte Llorando por el resto de mi vida Y comiéndome a menos y la mano Y como algo de todo en mi cantidad Que no te habrán dichos, que no se habrán todo Bichos que no has realizado Y hay un espacio que no llega en tu vida No harás llenar, loco y tontería Pero no arre tuve, yo no arre tuve Y la quiero bro, yo la quiero bro Dime si te olvidas, tu amor a querer todo Dije no, mi amor, mi amor, que no por favor Dije no, por favor, que al menos me interesa El primero soy yo El primer conto de tu vida quiero El primer conto que te hago a ti El primer conto ya será más fácil De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrá dicho, que no te habrá dicho Dime un capricho que valdrá mi solo Y te ponen un capricho que eres de su vestida Para su llenar lo que es tontería Pero la respuesta, la respuesta Y la que no fueron, y la que obrón Dime si te olvidas, tu amor a querer todo Dije no, mi amor, mi amor, que no por favor Dije no, por favor, que al menos me interesa El primero soy yo El primer conto de tu vida quiero El primer conto que te hago a ti El primer conto que te hago a ti De cualquier modo yo te di mi corazón ¡Suscríbete al canal!